De malandro recién salió en la cárcel ¿Puedes haberse un clutch a la de Sachama? Ya que es raro, ya que es raro Porque estábamos ayer y se le había quedado una bolsa de panes Entonces mi mamá le dice Mi mamá lo chalequea Bueno la bolsa de panes la de comida Y mi mamá lo empieza a chalequear Y entonces dice Bueno no, tal, se me olvidó La cagué, fallé el clutch No, que dije, yo no dije eso Yo no dije eso Yo no cagué, yo no cagué en el clutch ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me enfrié, me cagué, me enfrié, me cagué en el clutch Lo siento, ¿qué tal? No, no, yo no dije eso Yo no me acuerdo Yo sí me escuché ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, lo siento Lo clipeo